A Málaga, España viajan el próximo mes de julio dos atletas Senior Master de Barranca Bermeja para participar de una competencia de carácter internacional luego de los destacados resultados obtenidos en Armenia. Se trata de los atletas Eddie Fonseca y Eduardo Elhash. Dos atletas de la ciudad de Barranca Bermeja de la modalidad Atletismo Senior Master están clasificados para representar a Colombia en el mundial de esta categoría que se va a llevar a cabo en la ciudad de Málaga, España del 4 al 12 de septiembre. ¿Y eso mismo? Son el profesor Eddie Fonseca y el ingeniero Eduardo Elhash. Con esta presencia de los dos atletas en España se hace un reconocimiento a esta disciplina del atletismo en la ciudad que viene en ascenso. Representando a Barranca Bermeja y a Santander de hace un par de años el profesor Eduardo hizo su primera participación aquí en la ciudad de Barranca Bermeja el año pasado este año volvió y hizo una buena y una excelente participación en la ciudad de Armenia el señor Eddie Fonseca ya viene desde hace un par de años representando a Colombia y este sería un compromiso más por adquirir y esperamos que puedan participar en este evento ya se están haciendo todas las gestiones con la alcaldía, con el INDERBA para garantizar la participación de estos dos deportistas en este importante evento. Los dos deportistas Fonseca y Elhash adelantan desde ya su preparación para las exigentes competencias en territorio europeo.